Siento que no estás conmigo, que te has olvidado, que juntos podemos llorar Siento que no has entendido, que muero de miedo, porque tú me dejes de hablar Y es que no puedo dejarte ir, porque me duele saber que sin ti yo no puedo más que morir en paz Quiero entregarme solo una vez más, dándote el tiempo que nunca fue Déjame ser el sabor de tu miel, solo siente que arde este amor Que me duele de rodillas rogándote solo una vez más Deja que el viento nos roce la piel, te quiero y solo sé Solo siente que arde este amor que me tiene de rodillas rogándote solo una vez más